dímenlo como están mi gente estoy muy arriba hoy perdonen hoy voy a estar muy arriba muy muy arriba voy a estar hoy muy arriba mi gente vamos carajo perdón si estás llegando después a este vídeo y te perdiste esto pero es que hoy estoy muy activo cómo están mi gente cómo estás dime lo carajo cómo la estás pasando de nuevo algo poquito aquí porque tiene más allá vamos a hacer la introducción oficial cómo están queridos aprendices bienvenidos una vez más a su canal el canal de aprendemos pero pasándola bien según no me conoce yo soy los barrios y esto es los vivos de los domingos para escucha escucha bueno mi gente te de saludar los pesantes saludarlos a todos ya no quiero hablar de la gente que va a ver este vídeo después porque sé que mucha de nuestra comunidad trabaja o está acelerando el día del padre así que si estás viendo este vídeo después vas a tener que adelantar como cinco minutos porque esos cinco minutos es para saludar a mi comunidad que me viene a ver los domingos y que hace un espacio para mí así que si estás viendo este vídeo luego adelántalo porque ahora voy a empezarnos a saludar a todos que vamos a aprender el día de hoy qué vamos a aprender el día de hoy hoy vamos a aprender a hacer bebidas calientes por eso tengo estos termos aquí bebidas calientes para pasar el invierno eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy te voy a enseñar a hacer tres cocteles o tres mezclas totalmente diferentes algunas con alcohol algunas sin alcohol para que aprendas a sobrellevar este invierno ya te claro de antemano que son totalmente diferentes y que al final al final de este vídeo voy a tirar lo mejor este vídeo va a ser un vídeo muy divertido así que si están listos están listos let's go muy bien mi gente arrancó primero que nada déjenme verlos acá abajo déjenme verlos acá abajo de menos que un visto de regla un segundito que los quiero ver los quiero ver bueno muchas gracias muchas gracias a todos por venir los voy saludando ya empiezo a saludar todos esos nombres a ver acá que estoy en un segundito aquí estoy a ver aquí a lo voy a empezar a leer lo voy a empezar a leer a ver a ver a ver que dice marcelo gracias por hacerte tiempo hermano que dice anita un beso para ti que dice marita martillo he visto tus comentarios que dice el alexis primero alexis dime lo carajo coño yo amo estar en youtube quiero que sepan a muestran youtube ustedes o sea como que hizo la no me siento igual como que aquí es como que está mi gente que dice el alex que dice juan que diseñar y que dice marc que dice un estudio lo tanto que dice nico gracias siempre por estar en los comentarios nico está primero que todo el mundo en los comentarios siempre un beso para típico carol cómo estás carol que dice yari que dice matía vamos gracias para ti hoy por supuesto que estamos celebrando los 10k pero ustedes saben que no sólo es joda también vine a enseñarles algo porque si no es como que bueno hola no y que para qué te pago que dice masterchief activo te veo aquí otra vez activo creo que este tu tercer live master dime lo samuel dime lo papi samuel tiene resaca me enteré por ahí dímelo natalia dime lo leíto bajo la banda miren 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 mi gente quiero quiero que los que ya se conocen de hace tiempo se empiecen a saludar hoy vamos hoy es un live diferente hoy es un live diferente principalmente mi gente hermosa porque estamos celebrando los 10k o sea gente somos 10.000 o sea usted sabe lo que implica eso somos una banda de gente mira diez mil trescientos dice marcelo es una locura yo te digo no me lo creo han pasado diez meses de que yo arranque este canal 10 meses o sea mil seguidores por mes no quiero mucho lo quiero mucho quiero que sepan que hoy les traigo muchas sorpresas les traigo sorteos vamos a hacer sorteos vamos a hacer preguntas locas vamos a vamos a hacer un montón de cosas hoy hoy es un string largo así que este típico te digo si también tu vida después adelanta diez minutos porque primero los saludo mi gente después les enseño a hacer los cócteles bueno quiero saber quiero saber quién me está viendo de argentina diga dímelo el que me tengo en argentina diga dímelo y que me esté viendo de otro país donde hay mucho frío también levante la mano y diga dímelo diga dímelo porque quiero saber quiero saber quiero o sea yo aquí donde estoy mi gente mira tengo esto nada más porque yo estoy tomando esto que ya lo voy a explicar qué es esto pero a ver a ver dímelo dímelo muy bien bueno mi gente voy a hacer una pregunta súper ignorante ustedes saben que ustedes yo no los engaño ustedes son cosas son mi gente una pregunta ignorante la gente que más me ve en este canal es de méxico en medio argentina son mi gente principal que más me mira quiero saber si en méxico hay invierno así que es una pregunta súper ignorante pero no lo sé no lo sé no lo sé así que lo quiero leer si hay un invierno aquí está siendo un frío en argentina terrible 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 quiero que ustedes me digan lo que sea lo que sean de méxico ahora quiero venga mira si hace no hace porque si no no te vayas a sentir mal porque hoy traje un montón de cócteles calientes que aunque están calientes están ricos se no vayan a pensar así que bueno pero está listo let's go en verano méxico mucho calor no mucho calor bueno estaba bien entonces entonces el hotel gente hoy estoy muy suelto y eso que este es mi primer traguito pero estoy muy suelto por muchas razones bueno arrancamos 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 voy a arrancar así es simple antes de comenzar con la clase que le traje hoy voy a arrancar el que adivine o lo que estoy diciendo el que adivine el que adivine lo que yo estoy tomando ojo escúchame le regalo una beca completa del curso bartender online certificado con el certificado internacional pero tienen que decirlo a la cuenta de 3 1 2 3 a ver a ver a ver a ver a ver se prendió se prendió el que adivine que estoy tomando a ver a ver marceli al marcelo 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 que mira fue el primero usted cheque lo cheque lo que dice marcelo guzmán roo marcelito una blusa para quiero gente no se suma una comunidad unida así que quiero que lo aplaudamos todo quiero eso para marcelo me parece un programa de televisión pero salud marcelo de acá de ganar pero no sé si había hecho el curso online creo que sí no sé no me acuerdo pero marcelito te acaba de ganar una beca del curso bartender online totalmente gratuita vamos marcelo es raro porque me veo aquí me va aquí gente así arranque así arranque marcelo tú tienes mi whatsapp así que además me puedes acosar si yo no te no te doy el curso online como también mi curso online también gente pero no es demasiado activo por muchas razones por muchas razones primero que nada mi gente primero que nada gracias y un beso a toda la gente un beso a toda la gente que dice si lo hice podemos sortear lo bueno marcelo marcelo que activen a la gente y quiero que la gente esté aquí marcelo va a lograr lo va a sortear así que más adelante marcelo sorteamos la partida bueno bueno mi gente hoy hoy es un live muy largo pero llevan 8 minutos así que para la gente que está viendo este line después sé que van a venir por el título van a venir por el título de los cócteles calientes así que voy a arrancar con los cócteles calientes y después seguimos jodiendo que terminó los cócteles y seguimos jodiendo me voy a quedar un rato más pero quiero cumplir de la gente que sé que va a ver este vídeo después que es parte del canal también quiero leerlos están listos digamos están listos están listos están listos vamos a hacer el primer coctel y vamos a hacer el primer coctel el primer coctel del día de hoy hoy les traje 3 vigente ahí no estoy leyendo let's go hoy les traje 3 el primer cóctel dígame ustedes si lo conocen lo quiero leer quiero quiero que esté emprendido en los comentarios mi gente porque hoy es un día especial estamos celebrando los 10k así que bueno el primer cóctel el primer cóctel de el día quiero que me digan si lo conoce se llama llamar a adam out o llamar a homero ok o sea hay dos hay dos como dos nombres que están peleados díganme ustedes como lo conocen lo que llamaramos o llamar a homero yo voy a hacer una receta mía de autor ok no es la receta original no es la receta de la llamar a homero que era una receta que tiene jarabe para la tos no sé si ustedes lo saben no no sé si lo saben lo sí son exactamente muy bien bueno vamos a vamos a entrarle a esta llamarada para hacer esta llamarada mou necesitamos una copita cóctel o puede ser también un un puede ser también un shot necesitamos un sorbete tiki reutilizable como este pico que lo vamos a tomar encendido o sea es como como es un show ok lo conoce lo conocen bien yo aclaro aclaro que estoy haciendo mi versión si es que usted conoce en otra gente los comentarios web como va a ser esta versión en vez de jarabe para la tos vamos a utilizar granadina ok cuánto de granadina 10 15 mililitros un poquitito porque tampoco nos queremos reventar la vida que bien va a subir un poquitito más que hizo un poquito más la música así hoy bien mi gente quita 10 15 mililitros de la llamarada hogla beso valentina los estilos no creen que no lo estoy leyendo lo estoy leyendo bien después qué vamos a hacer después le vamos a poner con mucho cuidadito de que lo voy a hacer así al ojo por ciento es igual acá tengo la cuchara vamos a hacer con la cuchara si mamá más prolijo vamos a añadir igual la misma cantidad de licor de durazno ok licor 10 15 ml 10 15 ml pao 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 perfecto esto es para que venga quiero aclarar quiero aclarar porque si estás llegando recién al vídeo que estoy haciendo mi moda mis moderadores ayúdenme para que sepan estoy haciendo cócteles calientes para pasar el invierno o sea son cócteles que yo quiero yo tengo frío entonces me quiero tomar algo que me caliente el cuerpo estamos activos y moderadores vayan dejando ahí ustedes saben que ustedes ya no tengo que decirle nada bueno miren esto miren esto miren esto miren la llamarada móvil no ven tienen esa gente miren eso tienen eso para ahora ahora viene la parte más cósmica la parte más cósmica es esta miren qué vamos a hacer vamos a utilizar un vasotín y vamos a utilizar un encendedor yo lo estoy haciendo lo más que hacer y artesanal posible vasotín y vamos a necesitar absenta no sé si conoce la absenta también se consigue como absinte es una bebida anizada que ésta tiene 53 por ciento de grado alcohólico ok vamos a necesitar 60 cuánto le vamos a cargar una banda le vamos a agregar 20 mililitros un montón es un montón yo voy a estar llamada voy a enviar ustedes tienen que bancar me tienen que ayudar porque voy a quedar para atrás bueno el listo aunque vivieron no en un vaso y estaba activo estaba activo de granadina licor de urano absenta y le vamos a añadir me llega acá le vamos a añadir onza y media de vodka traten de que el vodka tenga 40 por ciento de grado alcohólico ojo 40 por ciento de grado alcohólico ok le vamos a añadir 11 y media estoy bien yo creo que yo creo yo creo yo diría que ellos y media yo no sé qué estoy haciendo por qué se va a ocurrir hacer esto estaba activa mi gente los amo mucho gracias por estar aquí vendiendo la parada bueno ya tengo un miedo qué dice juancito bueno listo esto que vamos a hacer esto con el encendedor vamos a buscar de calentarlo ok pero van a necesitar también una vamos a poner esto más para acá hay ahí vamos a necesitar esto así una un pañito para sostenerlo ok pero bueno no lo vamos a hacer todavía pero sólo les muestro el pañito iba bien la rama hacemos así y calentamos el vaso bajo calentamos es un rato hay que quedar de bueno va a ser ahí ningún miedo de ser la computadora bien vamos 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 calentando el vaso traten de hacerlo como un tin que ya esté este ya está súper bloqueado igual le queda pero tiene conmigo tres años no osa tiene un montón de tiempo para echar un rato más va a estar un rato más va a estar un rato más hay que calentarlo bien 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 caliente bien 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 caliente va a necesitar un ratito más a un ratito más después de esto se lava y estamos activos no se preocupen lo que estamos es calentando la bebida a ver ahí ya aprendió 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 cuando me van que me hagan que ya les hablo ella les hablo debe un segundo ya les hablo carajo en un segundito en un segundito no se tarda aprendió mi gente una vez que prenda usted van a sostener esto ponga si pide mire 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 que les quiero mostrar con flow de esto mire como hace bien como hace tema voy a pagar algo que les quiero mostrar mejor y para la luz que me va 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 que me que estoy en vivo estamos en vivo estamos en vivo y me lo haja jajaja bueno ah bueno ah 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 mi gente le tengo que entrar le tengo que entrar ya ahorita prendo la luz le tengo que entrar gente me diga que me diga que esta más tío todo tío oh tío tengo miedo tengo miedo jajaja tengo miedo es un montón voy 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 estoy cayendo morir 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 jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja ahora sí ahora sí es tripe a esta carajo estamos vuelta con la luz ahora sí quién son cuántos son les quiero mostrar esto les quiero un bien estos ojitos de los ojitos rojos yo leo mi gente lo leo que les pareció ustedes también lo que yo hago por ustedes no hasta lloré desde el alcohol dios mío que les pareció lo leo lo leo lo leo vigente lo leo que les pareció éxito agua way way cuando se tomen algo así clave si agua clave si no quedan para atrás ay carajo bueno voy a aprovechar que me acabo de tomar esto estoy bancando la parada escúchame quiero decirles algo antes antes de seguir porque viene el segundo cóctel porque yo sé que mucha gente vino solo por el cóctel y nosotros tenemos algo más o sea nosotros lo que estamos aquí en vivo tenemos un mío medio medio rojo y que nos recomendaba la llamada como yo sé que tenemos algo tengo que verse con el siguiente con usted pero les quiero decir algo todos esos mensajes que ustedes me dejan al privado todos esos comentarios todos esos like todo eso que ustedes hacen por mí créanme créanme que yo todo lo recibo y lo agradezco ya va la llamaramos o hacen eruptar escúchame lo agradezco mucho y quiero decirles en serio no quiero dejar de decir esto antes de seguir con el siguiente corte muchas veces ustedes son los que me alegran el día a mí muchas veces porque parece el contrario yo le comenté que dicen joven me alegres el día joven angula está pasando remada hasta que vi tu vídeo y cosas así me dicen que son muy 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 fuertes o sea uno yo las leo y es como guau o sea yo de verdad soy esto para alguien y a veces al contrario a veces yo estoy pasando mal día y leo sus comentarios y están conmigo y es guau y antes de seguir quiero decir una segunda confesión yo espero ansiosamente todos los domingos de todas las cosas que estoy haciendo en este momento de mi vida esta es la que más me da felicidad esta es la que más relajado me siento así que muchas gracias por permitirme de verdad esto gracias lo valoro mucho los quiero mucho seguimos carajo ya me puse romántico la llamaramos de por el romántico y velo como activo bueno gente vamos en segundo tienen que entrar en el segundo quieren entrar en el segundo tienen entrarle porque tengo que seguir gente pues sin nombre gracias gracias humberto gracias gracias me encanta la palabra army pronto pronto ya dentro de dos semanas que sale el vídeo de almíbar ya activamos el botón unir y activamos el whatsapp y bueno nos vamos a vamos a pasarla bien vamos a hacer una gente unida vamos a hablar todos los días se hace una familia es más intenso gente quiere que entrar en el segundo tiene que estar de crisis pero yo voy a seguir sigo 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 cóctel número 2 cóctel número 2 se llama submarino dulce este cóctel este cóctel llamado submarino dulce se toma en una taza de café no sé si alguna vez alguno de ustedes ha probado el submarino pero el submarino es un cóctel es un cóctel muy sencillo básicamente es leche caliente que se le añada o sea es hacer una chocolatada caliente pero se hace por partes es decir taza de café leche caliente barra de chocolate de 50 por ciento que acaban adelante y él y se va derritiendo con en la leche caliente ese es el concepto sencillo de un submarino ahora lo que yo quiero enseñarles el día de hoy es hacer un submarino con más sonda no es submarino común de un lugar sino un submarino con más flow está listo let's go la receta para que la tengo acá perfecto listo la receta fíjense lo primero que vamos a hacer lo primero es mostrarles lo siguiente ustedes saben que se viene una serie miren esto ustedes saben que se viene una serie próximamente cuando ponga tengamos el botón unirte que ustedes obviamente van a apoyar ese ese botón venimos con una serie de almíbar elaboraciones artesanales de almíbar en licores y así esto que está aquí es un licor de chocolate blanco licor de chocolate blanco miren esto miren esto miren me da miedo con la computadora perdón pero pero miren la densidad de esto es una es que es una locura la densidad si esto es licor de chocolate blanco realmente hacerlo es muy sencillo es muy 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 sencillo hacerlo que bien cuánto vamos a añadir del licor de chocolate blanco más de 30 mililitros así una tacita común de esas que venden en cualquier lado 30 mililitros de licor de chocolate blanco ya les voy a enseñar luego cómo hacerlo no se preocupen y después vamos a añadir a ver si después vamos a añadir acá fíjense lo que tengo miren esto dímelo papi tengo no sé si los conocen son como unos pirulín unas habanitos acá tengo unos chocolates de 50 por cacao ok le vamos a añadir uno ok uno tú le puedes añadir dos si lo quieres con más 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 intenso el chocolate amargo yo lo voy a añadir uno solamente pero tú le puedes añadir la cantidad que tuviera luego lo que tú vas a hacer es perdón medio luego lo que vamos a hacer es añadir y le estoy repitiendo él como es la llamarada bueno después de la leche caliente igual fíjense que esta leche fíjense que a unos 150 200 mililitros 100 o sea cuando que te quede más o menos un espacio como de él no sé que te queden dos dedos más o menos ok o sea la mayor cantidad de leche pero esto esto les va a encantar esto estoy seguro que les va a encantar miren qué leche estoy usando o sea no estoy usando leche estoy usando una bebida que es similar a la leche que tiene ya te voy a decir que tiene miren miren el mensaje que da es un lindo mensaje yo yo quiero entrar a esa esa onda dice agua agua de proteína de arveja azúcar aceite de coco fibra de hachoria a no achicoria fibra de hachicoria concentrado es que se llamará a bovilleta se le concentra a la aceite de grasa alto el oico concentrado de repollo vitamina b da bueno ya está alguien ahí tiene dímelo 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 para los que son veganos y tal bueno ahí va leche caliente y de último entonces vamos a añadir el café caliente que lo tenemos acá también en otro termo o sea que tú tienes que prevenir de tener el café caliente la leche caliente en dos termos diferentes y así añadimos entonces después el café mío cafecito lo completamos que sería más o menos un tercio de la cantidad que tú añadiste de él que tenía interés de la leche que esto lo vas a remover un poco o sea bien así para que se integre el chocolate que quedó abajo que a ver ahí para que vean perdón ok lo vas a integrar para que se para que se mezcle ok en este pedazo de chocolate bueno lo vas a remover y después para presentarlo lo vas a presentar así para presentarlo ok por el que se lo está haciendo tú sí bueno tú sí bueno pues tiene el cola tú bueno si son grandes y son mayores 18 años no sé si lo está haciendo a alguien así lo presento bien me gusta gusta y ahí la persona empieza a tomar levanta así levanta tomar sabía que te lo hizo tu vieja tu abuela o sea sabía eso te lo prometo si entregar a tu mamá tu abuela hasta esto hasta lo creeme lo creeme lo que que va entonces este es calentito está rico te calienta el cuerpo sabe yo que trae mi chica que estaba por ahí en los comentarios no sé si la vieron jodan a meli quien la conoce o sea yo que el extraño viste tengo un frío me hago esto me pongo a ver la serie que ustedes me recomendaron e instalan y lucifer y entonces ojo si tú quieres no le hagas el licor de chocolate yo se lo agregué esto es un canal de cócteles mayormente alcohólicos no pero si tú quieres no se lo agrega gente de verdad está muy rico es caliente te calienta el cuerpo es sabrosito está muy bueno de verdad que es una gran 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 opción bueno todo activo todo el tío y me lo estaba activo o no estamos activo estamos tíos bueno queda el tercero pero antes de hacer el tercero yo me voy a coño no traje más agua no importa entonces tocará trago el día de gobierno tengo miedo queda el tercero pero antes de avanzar con el tercero vamos a hacer otro juego ok antes del tercer cóctel vamos a hacer otro juego y ese juego es el siguiente ok es ese juego es el siguiente yo lo voy a hacer tres preguntas y ustedes me hacen tres preguntas a mí están listos están listos si no quieren jugar quieren divertirse ustedes me van a hacer tres preguntas yo les voy a hacer tres preguntas ustedes y te van a hacer tres preguntas a mí esto antes del tercer cóctel ya lo vamos a hacer vamos a empezar el cierre quiero hacer tres preguntas pero quiero que todo el mundo me responda en los comentarios pues si no no tiene gracia si si me dicen ahorita activo arrancamos el juego estamos activos papi un beso de mí una genia yo no voy a hacer tres preguntas a ustedes y te me hacen tres preguntas a mí y así se pone divertida la cosa estamos activos y los quiero leer estamos activos estamos activos estamos activos a ver los quiero leer los quiero leer a ver los leo los leo los leo leo ok bien 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 vamos 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 estamos listos pregunta número uno pregunta el número uno pero ya va esta pregunta aunque los estoy leyendo todos gracias gracias por activar los comentarios si estás viendo este line mira lo lindo que la pasamos que trata de hacer un espacio todos los domingos 20 horas argentinas pero ahí va la pregunta pero tiene que ser 100% honesto no me puede no me puede o sea quiero que sean honestos conmigo no me echa mucho ok cuál escúcheme con yo me escucho cuál es su bebida alcohólica favorita los leo los leo la más importante la que ustedes dicen esta no puedo vivir los leo los leo los leo los leo los leo los leo a ver ferner jean tequila forner jean tequila whisky tequila se repite tequila ron tequila tequila guapa cuánto tequila ferner en miel de ferner jean jean master anís campari whisky un buen jinton y vodka tequila y whisky cuando tequila yo yo porque no tengo cócteles con tequila en el canal coco y beso para mi gente de coco y ron blanco jean anís cartujo muy bien muy bien wow cuánto tequila o sea déjenme los comentarios pero si quieren una serie de tequila porque creo que hay un montón de tequila fernet muy bien muy bien muy bien muy bien vamos vamos con la segunda vamos con la segunda pregunta vamos a whisky vamos con la segunda pregunta pero tiene que contestar rápido tiene que estar despierto pues son tres preguntas nada más segundo pregunta así que activo 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 segunda pregunta cuál es pero imagínate que esté la última vez que vas a usar ron blanco baja la última vez que vas a realmente a probar esa fruta o sea tienes que responder así como que esté la blanco número uno cuál es escuchen tiene que responder rápido gente cuál es tu fruta favorita para los leo cuál es tu fruta favorita cuál es banana maracuyá sandía frutillas durano uva durazno banana a ver a ver a ver a ver mango mandarina piña durazno durazno se repitió durazno duda matura no porque no tenemos que estar con durazno en el canal piña manzana la uva melón 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 en tierra piña 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 frutilla tenemos que tener más con piña berries cereza que más que más que más vamos cerrando hoy unos segundos más mango mango uva y carajo también ustedes también lo que está pasando a usted tratamos que en algo que se quitamos en algo no porque yo tengo una llamada muy encima aunque sí frutilla frutilla ahí va escúchame tercera pregunta y última y pasamos al siguiente cóctel ok antes de corte porque la fuerza que estamos haciendo con tele caliente de esa pregunta tercera a ver está listo está listo no porque yo creo que no está listo yo me voy a tomar un poquito esto porque yo yo no veo como que yo lo veo como que se están haciendo la víctima está listo está listo sí sí como tío ah pero es que cuando yo los veo que me dicen está más activo yo le lanzo el flow bueno de que esto escúchame escucho escucho usted se le pregunta escúcheme tuviesen que decidir entre tres sabores y más fácil tres sabores si tienes que decidir entre tres sabores tres sabores se tiene que quedar con uno solo no vean tres opciones tres opciones que obviar tiene que llegar con uno solo te voy a dar tres opciones cada dedito rojo que ya se puso caliente el cuerpo miren estas manos rojas estoy caliente esto puede ser muy memorable ok no sé si es la llamaramos no sé pero ya estoy como bueno ok cada dedito es una opción dulce amargo ha sido 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 let's go un buen te queda como el te queda como el te queda como el te queda lo leo ha sido dulce dulce amargo dulce ha sido dulce 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 si está por ahí alguno mi moderador es dígame cuál es la que más se repite por favor ha sido dulce ha sido ácido yo creo que mucho ácido es dulce dulce lo sigo leyendo lo sigo leyendo a ver a ver a ver a ver a ver dulce 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 salado salado no estaba ya acá tengo dulce 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 ha sido cuando fue un montón de dulce estamos todos dulces aquí les gusta por así que hace 50 personas aquí carajo claro dulce 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 o vamos a hacer estas jodas porque está bueno me gusta me tomo la llamarábamos al principio una llamarada hotline y me prendo delito ha sido dígame ustedes creo que ganó el dulce diga menciona yo creo que yo para mí que ganó el dulce para mí no creo creería no va a tener un asistante de la llamarado llamaramos escúchame sin dulce perfecto listo ok ahora mi gente hermosa la web activo cuál es cuál es sus tres preguntas escúchame la voy a responder muy rápido tienen nada más tienen nada más dos minutos para son 35 minutos que va este live tienen dos minutos para hacerme preguntas así que no sé cómo voy a hacer para elegir no tengo idea pero sé que voy a encontrar la manera de elegir cuál es la mejor pregunta así que yo voy a decir 123 y ustedes me hacen su pregunta ok 123 y yo dame chance de mensaje de mensaje que estoy abriendo aquí para escucharme tienen que hacerme tres preguntas ok vamos con la pregunta número 1 1 2 3 ahí va pregunta número 1 los leo tengo que elegir porque voy a responder tres preguntas nada más qué es lo que más te gusta de ser bartender cóctel favorito y favorito que es lo que más odia de ser bartender no 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 tu trabajo favorito este me gustó la de matías tu trabajo favorito cuál es tu cóctel favorito qué espíritu utiliza para hacerle con artesanales me gusta cuál es la primera que existe no entiendo juancito cóctel que no te guste a la buena que es lo mejor de ser bartender yo creo que ustedes me ayuden a elegir vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa ya entendí que vamos a hacer ya 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 se me ocurrió algo porque sea que este activo así tenga la llamar a amo o encima ustedes me van a de todas esas preguntas quiero que ustedes digan responde esta jo la primera las demás las elijos y dictador dictatorialmente pero dígame de todas estas preguntas para ver si somos una compañía unida y no somos egoístas cuál debería yo responder cuál debería yo responder a ver a ver tu trabajo favorito no es muy 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 sencilla es muy sencilla es muy sencilla a ver a ver a ver a ver te fueron infiel a preguntó qué es lo mejor bebé todos los días se está rebuena no a través de muy muy sencilla cóctel difícil de preparar esa está buena está muy mixology lo reconozco qué es lo mejor para acompañar un ron esa está buena no igual mi gente yo creo dígame ustedes si esta no fue una gran pregunta dónde estaba que le hizo matías godoy miren esta pregunta esta pregunta esta pregunta es para que ustedes vean qué es lo que más odias de servarte pedazo pedazo de pregunta wey pedazo pedazo intensa me encantó esa pregunta cuál fue la mayor esencia le conté el jorge jorge coco en la el al pasado le conté mayor orgüenza me caí se me caí en una botella medio del servicio yo diría que esa esta que está intensa esa me gusta es que lo que más odia de ser bartender ya está la tiró 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 ya está respondo rápido porque respondo rápido respondo rápido dice corre morero no lo que más soy de ser bartender quieren saber qué es quieren saber qué es la mala paga deberían de pagar mejor wey tenía de pagar mejor es el arreglo perdónenme perdónenme pero lo digo lo digo abiertamente los bares que me contratan con los que futuramente no trabajan un bar si le pagan como cualquier cosa de los bartender así de sencillo deberían de pagar mejor wey eso es lo que odio tiene que ser muy grosso para que te paguen bien tiene que ser muy grosso muy grosso muy grosso vamos con la segunda pregunta están listas son tres que voy a responder son tres son tres son tres son tres vamos con la segunda pregunta a la cuenta de 3 1 vamos con la segunda pregunta 1 2 3 tiraste pedazo de pregunta cuál fue la peor experiencia con algún cliente ese pedazo de pregunta brody ya te lo voy a responder yo creo que voy a responder eso si no sale una mejor cuánto es el pago promedio está difícil esta pregunta jorge lo dejo por un vídeo se tiene que decir que se dijo beso este fin sé que estaba en venezuela creo porque te pasión el arte porque me encanta crear cuál es tu parte de repositoria de todo bien de aprender la pregunta tiene talento para cocinar que te lo responde a meli tuviste problema con algún jefe cuál es el licor más caro que esto pedazo de pregunta pedazo de pregunta brody esa me tienta el licor más caro que toma o me tienta ahora sos un crack gran pregunta que lo más importante esta pregunta también digito la está rompiendo que es lo más importante en pensar en esto me gustó me gustó puede ser que eso sea bueno ya está como maría dice el con que viniciante ya va voy a elegir voy a elegir está muy jodido tengo que elegir tengo que elegir gente no se va a elegir ayúdeme 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 cuelito está muy jodido a usted me pregunta muy bueno para hacer preguntas muy buenas no sé qué hacer ahora qué hago efectivo y creo que voy a responder la primera que se me cruzó porque está muy buenas todas digamos ustedes cual dios me está ya dígame ustedes cuál debería de responder es que está muy jodido está muy jodido cuando debería responder cual 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 no sé no sé bueno voy a responder creo que esta que me la hizo esto me gustó esta 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 cuál fue la peor experiencia con cliente esto yo te aseguro que no los viví va si hay un olvido dígame lo es ahí va ahí va el cuento de la semana igual cuento de la semana escucha me voy a echar un poquito de esto escúchame tan preparado por un cuento ahí va ahí voy lo voy a hacer rápido porque necesitamos la tercera y tenemos que avanzar con los comentarios gente a mí pasó trabajando en mi segundo empleo ya yo les conté mi primer empleo ustedes lo saben mi segundo empleo no se lo conté se llama arrisco o en un lugar en la santa maría se llamaban mejor como el otro nombre que tenía pero era risco era una discoteca dentro de una universidad o sea no dentro estaba la universidad aquí tú subías una como un peñasco y subiendo ese peñasco estaba una discoteca según el mundo trabajo y ahí yo había hecho un curso bartender o sea ya yo era mi solo y realmente ya era como que respeten me porque yo estudié o sea ya no me traté mal para que me bien entonces yo estoy trabajando ahí para mamá y estoy siguiendo mis cócteles está full full no sé que habían unos clientes era raro escuchen estos vienen este punto que les he hecho era raro porque era un lugar de gente muy joven o sea de 18 a 25 no sé cuánto de una universidad pero generalmente no hay gente tan grande y habían alguien de 40 años había un grupo de 33 4 amigos y 3 de 40 años estaba así para mí y me dicen en wiki yo bueno le traigo los wiki no wiki pero richie que tenía tal madre creo que que tenía un mundo igual que por sí para le empiezo a servir pero era raro no tipo unos bichos hay grandes con gente estamos pendejo era como raro yo estoy así para me empiezan a pedir trabajo no sé que yo me yo yo me cuelgo porque estoy muy full en la barra sacando porque era barra libre no se sabe lo que es barra libre open bar que es que tú estás sirviendo cocteles vendiendo soy un cocteles bueno resulta que me empiezan a llamar yo no les doy bola pero yo no le doy bola a la gente no les doy bola perdón que se habla atriz no les doy bola y uno de esos me empiezan a la siguiente estoy llamando no sé qué y tal y yo volteo porque estoy emperrado yo volteo así te estoy llamando pero ya en mi madre y no sé si todavía falta de conocimiento le hago como que el agua así como tipo ahí fue la de la que viste la boca así como tipo te va a tener que esperar y si luego después cuando cuando me acerco después que terminó antes de todo me acerco el tipo de garras y literal literal así casi un vaso yo te tengo torno paso de whisky me hace así en la calle porque no sé a veces será así yo estoy llamando lo agarran los amigos por suerte lo agarran que tenía 20 años tendría o sea 20 años pero yo no sé cómo aplicarte una persona que tiene 20 años y tal con toda la energía y las hormonas de su vida y le echan un trago encima o sea tengo este año y te lo juro y yo sé que yo sé que esto quizás no me lo vas a creer o sí pero me acordé de mi primer profesor matamoro que me dijo que en la noche muchas veces los clientes iban confundidos o pasando mal día y que yo no tenía que entenderlo y que no estaba ahí para atenderlos y que no era personal que no estaba para atenderlos y que la gente iba a buscar de descargarse con lo primero que el primer personal pudiera y generalmente la gente que está de servicio y que uno que tenía que estar por encima de eso si uno realmente amaba la profesión de bartender así me lo dijo un día ni siquiera tomamos alcohol de hecho por tomamos café tomamos café con mi mentor que era así 12 y me acordé de sobre porque te lo juro que quería lanzarme la barra y cagarlo a pie quería ver o sea gente que no tengo hecho usted en mi lugar los león los león los león que fuesen hecho ustedes en mi lugar jugo quería pero asesinar pero en fin esto no lo puedo decir en un line en fin lo quería ahorcar pero me controlé porque entendí que si yo me ponía a su nivel yo perdía todo lo que yo había construido que en ese momento pendejo de 20 años y era jefe de barra no lo iba a arriesgar por nada salud carajo tercera pregunta dímelo casi 46 minutos así que nada pero pero vamos a meterle para la tercera pregunta ya voy a darles chance a la cuenta de 3 ojo o que seguramente las primeras las primeras son las que yo leo mira lo que tienes yo leo las primeras así que escúchame a la cuenta de 3 la tercera pregunta la tercera pregunta de 3 1 2 3 como se llevan entre colegas los compañeros o me o forro es una gran pregunta es una brujos xx una gran pregunta de estos familias que destilados si no existe el ron elegiría gran pregunta también el peor trago que hayas creado el sector lo dije en el vídeo pasado como fue tu primer trago de alcohol se armó la tercera guerra mundial hasta que el contacto listo a ver a ver a ver qué hay que hacer en el primer bar que trabajamos es una buena pregunta es una buena pregunta cóctel que odias hacer en una barra alguna vez te arrepentiste de ser bartender te han chamullado en el trabajo que tan difícil es la profesión crees que hay que tener una edad específico para empezar en el bartender algo que extraño mucho de venezuela wow wow trabajen de usted está usted está muy dejando preguntas está muy difícil de responderle wait a ir durante el trabajo mira nico eso me lo voy a guardar para una serie de vídeos que voy a hacer de consumo responsable porque sigue vivió y no lo recomiendo hola entre preguntas hoglan rafael salud hermanito rafael doriega de la pregunta creo que voy a creo que no sé digamos ustedes cuál debería responder yo voy a elegir dos voy a elegir dos y ustedes me ayudan a elegir cual voy a elegir dos y ustedes me ayudan a usted me ayudan a elegir cual de estas dos es mejor ok ok voy 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 de menos segundo el coctel que odies hacer una barra primera pregunta primera pregunta y la segunda creo que voy a responder es esta no no éste me gusta hay buena onda entre los comen entre los compañeros con cóctel que odies hacer tienen que ayudarme a elegir esta cóctel que odies hacer cóctel que voy a hacer y si hay buena onda entre los compañeros de barra dígame cuál dígame cuál dígame cuál y respondo eso a ver a ver a ver a ver a ver a ver respondo a esas cuando esa respondo a esa cual 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 me están diciendo 11 11 11 11 con el que odio hacer no les va a gustar la respuesta web no les va a gustar si tienen se las digo bueno cóctel que voy a hacer sí lo voy a decir lo voy a decir wey lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir y por eso no está en el canal y me van a descubrir me descubrí no 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 el villacolá no 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 escúchame no no el piña colada no el piña colada me divierto es licuado y me amore pero no saben cuál lo dime lo de me libro por qué porque es muy difícil hacerlo bien hecho realmente mismo a mí me cuesta es muy difícil que tiene buen buen jugo de tomate todos los ingredientes generalmente no me trae buenos recuerdos porque cuando el agua es que la gente ya está pasada o el pedo está mal o mala onda hoy mala energía no sé no sé lo y menino no sé dice no no me gusta lo y me diré que saberlo hacer bien hecho la gente siempre se queja hay que esto me sabe a sopa y bueno si es una sopa fría que espera qué pena por eso es por eso cuando cuando le hago un vídeo lo de mérito espero que ustedes me revienten al comentario bueno mi gente vamos a entercer con ten vigente ya va ante este seco de los quiero leer rápidamente rápidamente les gustó esta onda de las preguntas vieron que la podemos ser súper divertida no vamos a super divertida bueno vamos a entercer con el pago de aprender y cuando cerramos el cuento cerramos primero papi mucho mejor yo pero un poquito tercer cóctel de la night le gusta mi gente bueno franco gracias rodito gracias me lera mucho que le esté pasando lindo los bartender tenemos esos años realmente quiero aprender string quiero pasar a dos veces a la semana pero ya vamos a ver cuando se ve la oportunidad vuelva vasito corto vasito corto vasito corto así está corto pique pique blanco bueno qué vamos a hacer hoy quedamos en este tercer cóctel este cóctel ya hicimos el la llamada mou hicimos el submarino dulce ahora vamos a hacer el dulce sueño estamos bien todo el tío pique gente responden boludo es en los comentarios pongan un poquito yo cuando los leo es como que me activo me entiende porque si yo no los veo ahí es como que me siento en el grabando les controles grabo difícil porque como que veo una cámara es difícil bueno ahí va vamos a utilizar esta crema de coco que está aquí crema de coco ok vamos a vamos a removerlo un poco este tengo este tercer cóctel se llama dulce sueño no sé si lo dije pero se llama dulce sueño ok crema de coco ustedes la pueden hacer artesanalmente esta la hice yo por ejemplo pero ya les voy a enseñar cuando activa el botón de unirse por cierto quiero ver quién dígame o me uno o sea si no sale fortuna obvio va a ser barato pero no voy a tener el chejo yo me uno ya está no pago en el cliente menos mentira nadie quiere sacrificar netflix escucha vamos a añadir pero esta no era no era esta carajo me gente a cualquier cosa miren esto vamos a añadir crema de coco miren esta crema de coco miren esta crema de coco mirenla cómo está esto cómo está esto cómo está esta crema de coco esta crema de coco la hice yo también era el licor me me hice cualquier cosa bueno vamos vamos a agarrar una cucharada sopera llena bien llenito bien llenito y será vamos a echar así un poquito más un poquito más porque porque no crema de coco pero lo primero es crema de coco ustedes pueden hacer su misma crema de coco que luego granadina se llama dulces sueños o sea este porque no vayamos a dormir así que en un rato hago un juego a un sorteo más y no vamos a dormir con este con tres dulces sueños tamá activo nato activo no son ni 10 mililitros esa penita lo mismo de granadina es como para más darle el sabor es como para más que tenga el sabor de la granada que otra cosa no es más que todo para que tenga el sabor de la granada fíjense ya está la crema de coco y está el sabor de la granada lo es bien muy importante se lanzan un poquito de submarino dulce me está me está quitando la llamada móvil su mano bien leche caliente ya después que está así fíjense le va a poner leche caliente no sé si se ve el humo pero está bien caliente mira cómo se empaña el vidrio acá arriba no se alcanza a ver pero acá arriba hasta el coco miren 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 esto acá miren esto miren esto miren esto esto que está acá es coco el coco el coco que se empieza a despegar de la crema que yo hice y esto lo que van a hacer es lo van a tratar de integrar ok lo voy a hacer acá abajo fíjense este cóctel fíjense que no tiene nada de alcohol no tiene nada de alcohol nada pero lo más divertido este hotel fíjense que agarra con un cóctel como como si fuese parece como si fuese frutilla fíjense mira como si fuese está rosadito miren miren esto miren esto está rosadito que le parece ojo lo mejor es cómo vamos a decorar esto miren cómo lo vamos a decorar tiene crema de coco granadina 15 mililitros de cada una leche caliente y lo mejor es lo siguiente ustedes van a elegir con que lo van a a decorar o si lo quieren decorar con varias cosas este cóctel es perfecto para niños para personas que no quieren tomar alcohol o para ustedes mismos que estén así como que no quiero tomar algo que tenga el alcohol viste quiero tranqui mi pareja me siento así quiero ver netflix no quiero alcohol en mi cuerpo pero si quieren guardar unos kilos no me importa soy un gordo feliz bien ustedes lo van le van a añadir lo que ustedes quieran fíjense lo que tengo por aquí acá tengo lo que son los con hitos en mi en mi país se aman pirulines o que son obleitas rellenas de chocolate chocolate le pueden añadir los los con hitos como si fuese el de helado miren está buenísimo o le pueden añadir obleita la cosa es que ustedes le añadan lo que ustedes quieren es el flow o sea ese es la nota la nota es que ustedes lo decoran ahora ustedes díganme que les pongo que les pongo que les pongo que les pongo yo no sé que voy a ver qué difícil vamos a hacer esto más de esto yo le voy a yo le voy a añadir porque está duro este vamos adentro y así se cayó y así se cayó también como si vamos que voy a decir a saludo mi gente lo lindo que tiene si les tengo compañías a su t y gira yo sé que mira de verdad está muy bueno burda bueno burda bueno traten de que sean obleguitas obleguitas para sus hijos para ustedes para alguien que no quiere tomar alcohol y lo mejor de todo no me no tiene lecha también tío viviente gente voy a ir cerrando pero antes de ir cerrando escúchame antes de ir cerrando voy a hacer otro sorteo así que los quiero despiertos los quiero despiertes lo quiero despierto porque voy a hacer un sorteo más un sorteo más mi gente con la marcha en un segundito en un segundito es un sorteo más pero antes voy a enchufar porque se está descargando vamos a hacer un sorteo más está listo o no vamos a hacer un sorteo más sí están listos ojo porque esto este sorteo lo que va es a segmentar este sorteo va a segmentar quién es de verdad quién es de verdad son miembros de esta comunidad y con esto me despido con esto me voy me voy me voy así que ahí va el sorteo ahí va voy lanzó la pregunta y quien la responda se gana el premio ustedes vieron que tenemos un vídeo que está activo un vídeo tenemos un vídeo activo que es un sorteo de tenemos un vídeo activo de estamos sorteando una masterclass de rom correcto no sé si fueron a participar si no se lo debo acá abajo para que vayan a participar ahí si no fueron a participar ahí vayan porque se puede ganar una masterclass de rom pero como ustedes han estado aquí bancándome hasta el final yo voy a sortear otra master de rom ahora dime lo voy a sortear otra master de rom ahora dígame si están activo o no tiene la acción si quieren ganar una masterclass escúchame 100% online incluye guía teórica incluida certificado una vez que la termines la vez en tu casa cómodamente activo ojo que esta pregunta no se le esperan no se esperan esta pregunta no se la esperan no se le esperan créanme que no se le esperan escúchame ahí va ahí va y ahí les voy y dime lo paja que lindo leerlo al elegido leerlo me encanta leerlo te lo juro me encanta leerlo me encanta me encanta me encanta ahí va ahí voy a ver con todo voy con todo voy con todo voy con todo voy con todo el sabor del coco a ver quién a ver quién se la gana escúchame no clase esta es la pregunta no es una clase no es una clase es un tutorial ayuda a la pista no es una clase es un tutorial y es el primer por eso digo por eso digo que este esto es solamente para realmente esto es para el armi esto es usted para el armi para gente que está conmigo cerca a mí y está conmigo de verdad y realmente es fan a lo que estamos haciendo no a mí a lo que estamos construyendo escuchen cuáles cuál es el primer vídeo no una clase ojo no es una clase cuál es el primer vídeo de cóctel que subimos al canal va el primero que responda gana cuál es el primer vídeo de cóctel que subimos al canal a ver 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 ver el primero que respondió es el señor héctor flamini y dijo hay cosas el primer es el primer vídeo que subimos a este canal fue el ferme el ferne con coca un aplauso para el señor éxodo aplaudo no gente admiro y aprecio mucho su vocación a la contería pero mi gente lo quiero mucho un aplauso el señor gente si estás viendo este vídeo después te quiero invitar a que vengas los domingos porque es una energía única solamente los que estamos aquí entendemos lo que está pasando es genial me siento muy honrado y muy agradecido de su tiempo muchísimas gracias de todo corazón por venir acá a compartir conmigo en serio podría estar viendo una serie de netflix sin ningún problema o estudiando o que sea pero sean la chance de venir a compartir conmigo y para mí es un montón créame créame todavía no me la creo creo cuando tenga 100.000 por ahí me lo empecé a creer pero somos 10.000 y es hermoso la verdad que es un montón es un montón la gente me dice guau hola como lograste no sé yo vengo lo de lo de lo mejor que yo puedo a la gente trabaja un montón y las cosas fluyen que te les gustó bueno hoy celebramos los 10k vigente hoy celebramos los 10k sepan que no es tan solo en esto y menos menos si somos más mientras más seamos mejor así que comparte los vídeos con tu gente como ven si un tipo bastante honesto frontal directo no a un finjo que tengo más tengo esto y es lo que soy y punto ya estaba quiero compartir con mi gente lo que sé y punto y quiero pasarla bien que para los números van a llegar no me estresó gracias por compartir los 10k conmigo es un montón todavía no lo creo te juro digo guau es un montón gracias también los quiero mucho gracias mar y gracias nico yo también lo quiero mucho créanme lo quiero mucho créanme que me la suben un montón créanme créanme que pudiesen ver cuando estuviera en la cama y me llegó un mensaje a usted hola hola los amo mi gente están listos para el domingo que viene vienen el domingo que viene a ver les pregunto bien en el domingo que viene viene el domingo que viene no contigo en todo el domingo el domingo y yo también lo quiero me hace llorar carajo no te meto que tengo la llamada muy buen chismos todavía sabe como qué tipo gracias 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 bueno la diferencia de los like a los vídeos grabados es que yo los vídeos grabados puedo editarlo acá no puedo editar nada ustedes me ven como soy realmente y es como una no puedo fingir nada no vemos el domingo que viene no vuelvo vigente los amo carajo mira me despido de río mira me despido río mira me despido pero si vuelven a entrar este vídeo por fan comenten comenten un fueguito algo porque a mí a mí me ayuda porque el algoritmo dice agua la gente le importa nos vemos el domingo que viene gente los amo chao chao que hermoso like carajo nooo chao 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 straight chao Gracias por ver el video